Estamos acordándonos de viejas épocas, esto es verdad, flaco, vos que siempre me cargas, viejas épocas de Rosarina. No, no es incomprobable. Me acuerdo más yo que vos, desgraciado, que vos viviste esa desgraciado, ya empezamos así. Descubrí mucho, fueron muchos años. ¿Cuántos años, señor, de pibito? Y yo a los 15 años llegué a Newbie, y debuté a los 21 en primeros, o sea, estuve 6 años en las inferiores, y me recorrí toda la Rosarina, todas las canciones. Bueno, ¿te acordás de ese medio campo en el cual intervenías vos, Staciotti? Sí, que era... Siempre hablaba Quilombo. Sí. Y Franco. Y Franco. ¿Era el medio campo de ustedes? Sí. ¿Qué era, cuarto eso? Cuarta especial. Cuarta especial. Cuarta especial, eso fue en el año 87. ¿Y quién atajaba ahí, Paloma? Paloma César Jaime. ¿Y el negro? ¿Ambos? Fernando integraba ese plantel, pero enseguida lo subieron a Reserva. ¿Y quién estaba Cerro? Estaba Diego Cerro, arriba estaba el monito Mangione, que era un win izquierdo, el negro Orsusa, Batistuta, Torpedo. Sí. La actitud era horrible en esa época, contala a la gente. Es horrible, es horrible. Es verdad, no, pero fuera de broma, no, más allá de la broma. Más allá de la broma. No era un tipo que... No, 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 una de las primeras veces que se vino, que lo vimos jugar, Bielsa le dijo algo como que usted se vino a probar al fútbol o es basquetbolista. Una cosa así le dijo. Y nosotros nos moríamos de la risa, pero... Siempre estaban tan psicológicos. Sí, ahora eso sí, agarraba la pelota y le pegaba con un fierro. Era terrible. Nosotros entrábamos en la cancha, la 9 de julio le decíamos, porque pertenecía a la empresa de recolección de residuos, 9 de julio. Ah, verdad. Y entrábamos en esa cancha, al lado de la cancha, todos unos montículos de basura. Se iba la pelota, nadie quería buscarla. Y ahí entrábamos con las pelotas pintier, las blancas, que cuando se mojaba... ¿Qué pelota, eh? Hermosa, pero cuando se mojaba, bueno, y Batistuta la rompía. O sea, le pegaba de cualquier lado. Ya en esa época uno veía a este tipo de una fuerza fuera de lo común, pero era horrible. Se le agarraba en esa época con un pelotazo Batistuta, en pleno invierno, te mataba. Te dejaba la pelota matada. Te dejaba las estrellitas. Por eso sí, no te la devolvía nunca. No había forma, vos le tiraba la pared, no te la... Había que dejarlo solo con el arquero, y ahí él le arrancaba la cabeza. Pero tirar una pared y a buscarla era... Imposible. Imposible, no la devolvía. Pero no porque no supiera, porque se da vuelta y pateaba al arco. Ahora con el medio campo que tenían ustedes, salvo esta Chotti. Y bueno, siempre un... Vos de un lado y franco del otro. Siempre un rústico en el medio para compensar. El negro atrás que no la reventaba. Cerro, ¿quién jugaba de cuatro? ¿No te acuerdas quién jugaba de cuatro? De cuatro, Juan Carlos, Juanqui... Juan Carlos Russo, un chico de Maciel. Y después no llegó. Te estoy haciendo hacer memoria de las inferiores. De lateral izquierdo jugaba Diego Cerro, jugaba Daniel Garanias, que era de Villa Gobernador. Y de centrales, bueno, estaba Fernando, estaba el turco Salomón, que después llegó a jugar en primera gimnasia de Grimes-Jujuy, que ahora creo que trabaja en la selección juvenil de Costa Rica. Y bueno, pero me faltan un par de centrales. Porque después ahí esta Chotti lo empezaron a tirar atrás. Claro, sí. Muy bien, hicieron. Sí, sí. Cuanto más... Porque después se lo estamos matando. Digo, fíjate si hoy, con todos los medios de comunicación que hay en las redes sociales, no sé, estarían jugando ustedes, sería un furor. Porque no le ganaba a nadie a ustedes en esa época. Sí, lástima que no había filmación, no había nada. No había nada. Nada, nada, nada. Lo sumo alguna foto por ahí, en algún cajón, pero... Pero una lástima, porque eran partidos muy buenos. Todo el mundo le quería ganar a New York a central. No, pero ustedes eran terribles. Esa cuarta era terrible. Y esa cuarta... Tuvieron no sé cuánto... Ni siquiera empataban. Ganar, 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 ganar. Ganaban todos los partidos. Un empate era un drama. Un empate era un drama. Un empate de Bielsa nos mataron, nos mataron. Era una cosa que entraba a la historia cuando uno le veía la cara. Bueno, luna y martes a prepararse. Era terrible. Pero yo creo que esa exigencia después al final nos hacía ser... Había que ganar. Ser ganadores. ¿Quién te trae a New York? ¿Cómo llegas a New York? Yo había jugado un campeonato nocturno por allá por mi zona. En San José de la esquina. Yo soy de San José. Y teníamos una categoría 70 que era mortal. Le ganábamos... ¿Cuántos kilómetros está San José acá? ¿Para el lado de...? Para el lado del sur, para el lado de Córdoba. Al lado de Córdoba. Cerca de Cruz Alta, Córdoba. De donde es Berizo, Franco, Jona India eran todos de ahí. Fernando Bambués de Arteaga, que es un pueblo que estaba en el medio de San José y Cruz Alta. Éramos todos de aquella zona. Y hubo un campeonato y un técnico de central me lleva a central. Con la excusa... ¿Quién era el técnico? Enrique Croci. Ah. Y Enrique me dijo, hay un campeonato en Brasil y queremos que juegues para central. Yo estaba jugando en el Centenario, son 11 de la esquina. 15 años. Es el Club del Pueblo, Centenario. El Club del Pueblo, sí. Había debutado en la primera en el regional de mi pueblo a los 15 años. Era tocar el cielo con las manos. Yo era fanático de mi club. Y bueno, y justo sale esta posibilidad de ir a jugar un campeonato para central en Brasil. Resulta que yo entrenaba los viernes central. Era entrenar, entrenar, entrenar y no llegaba nunca al campeonato. Y después, bueno, me empecé a enterar o nos dimos cuenta que era mentira el campeonato. Me querían como tres. Resulta que Jorge Taylor era padrino mío de confirmación. Ajá. El flaco también es de 10 a 11. Somos amigos de toda la vida, de la familia. Entonces, yo tiraba para lo de Neuber. Entonces, en un momento le dije a mi papá, yo no voy más a central porque no hay ningún torneo. Llevame a probar a Neuber. Así que, primero jugamos un campeonato en... ¿En realidad te llevó con la excusa pero no existía el torneo realmente? No, no existía el torneo. Nunca existió. Le agarré la excusa. Ah, un día me agarró Hevesco. Ah, te agarró el escribano. Me agarró el escribano. Me llevaron a la sede central en la calle de Entre Ríos. Me subió y me... Mitre, Mitre. Mitre, Mitre. Mitre. Mitre me dijo, ¿usted qué quiere? ¿Jugar en ese palomarcito o jugar en un estadio mundialista? Me mató. O sea, le hizo mal a central. Cuando vi eso, no me gustó nada. O sea, yo tenía 15 años. Medio que me quiso apurar y prepear. Y no me gustó la forma con la que me dijo así, digamos, menospreciando a Neubel. Y como yo ya, en el fondo, lo seguía a Neubel por Taylor, no me gustó. Le dije a mi papá, no voy más. Y desde ese... Por Vesco no fui más. Ese día decidí ir a probarme a Neubel, que no sabía si iba a quedar o no. Pero como ya me había visto virse en un par de campeonatos... ¿Cómo te ha tenido un pibe? ¿14, 15 años ese día? 15. ¿15 años? 15 años. Claro, cuando viste que Vesco te trató así, dije... No, no, no. Vaya hacia el diablo. No me gustó y me parecía... Sí, totalmente respectivo. Bueno, el escribano va a ver. Todo lo que ocurre hoy, yo siempre digo, todo lo que ocurre hoy, que fue una bola de nieve, empezó por ahí. Arrancó por ahí, por esa época. Empezó con el escribano. Y entonces pues vinimos a una prueba acá y me probó Grifa, ya una prueba media arreglada. O sea, yo en el fondo sabía que quedaba. Era como para decir, hacerlo jugar al pibe de igual manera. Bueno, entonces vinimos y éramos como 30 y quedamos solamente dos ese día. Yo y Garfanioli. Así que ahí lo conocí a Garfita. Vos y Garfanioli quedaron. Quedamos... Otro milagro. Vamos a matar a los Garfanioli. Garfa... Garfa un fenómeno. Un fenómeno increíble. O sea, una voluntad. Eran esos que vos tenías al lado, que te los corría todo para que vos no corras. Obvio. ¿Y de qué te probaste? De 10. ¿De 10? Siempre. Sí, sí, siempre de 10. Siempre de 10, volante por izquierda, le llamábamos en esa época. Sí. O cuarto volante, que era una especie de enganche. Nada más que yo arrancaba como por izquierda o por derecha y me tiraba un poquito para atrás. Ahí arrancan la época que arranca el enganche. ¿Y Garfanioli qué se probó? No, de 8. Garfa de 8. De 8 o de 4 jugaba. En los dos puestos. Era un perro de presa. No lo podían... O sea, que los únicos dos que quedaron ustedes, ¿no? Sí, de esa prueba. Después, ese mismo año, llegó Gamboa, que venía de un club de Arteaga. Marito Siacua, que venía de un club de Veradebú. Y bueno, jugábamos siempre en aquellas ligues. Nos encontramos todos ya en la primer cuarta común que armó Bielsa en el 86. Ahora, tiene que ver... Todo esto no es una casualidad. Porque vos decís... Todos los pueblos estaban ahí. Verilla de a tal lado, yo estaba cerca, Gamboa... Eran los viejos dateros de Grifa o Grifa o Marcelo que agarraban el autito e iban a buscar pibes. Sí, sí, sí. No es casualidad. Ellos llegaban a Arteaga. A ver, en Arteaga, categoría 70-71, ¿qué hay? ¿Qué jugadores hay? Gamboa. Lo miraban un partido, el negro en esa época era... Fue siempre Gardel. Era Gardel. Entonces vos veías un partido solo de Arteaga, a Gamboa, lo querías llevar como sea. Y lo mismo con Darío, Franco, el Toto Berizo. Estaba cerca ahí de Murpi, Mauricio. A Poche lo trajeron con 12, 13 años, pero parecía que tenía 20. Entonces fueron buscando uno por uno una piecita por cada pueblo y se armó ese tipo. Sí, pero el poder de convencimiento de Bielsa y Grifa era mayor, me parece. Porque Pochettino también estaba por ir a Central y lo contaba acá en esta misma nota Visconti también como fue lo de él. Porque en definitiva venían y iban a un lado y al otro y por ahí algunos quedaban a un lado y otros quedaban a otro. Y algunos fueron a probarse a un lado y no quedaban y quedaban el otro. Y al revés. Y al revés. Y hubo muchos chicos que eran hinchas de Central, pero no habían quedado en Central y jugaban en Neubel. Y hinchas de Central, al revés. Sí, sí. Pero bueno, después te vas llevando a hacerte muy hincha. O sea, yo jugué mucho en Neubel, en las inferiores. Y yo no nací hincha de Neubel. Pero mi abuelo era hincha de River y de Neubel. Mi papá era de Boca y de Neubel. Entonces yo estaba ahí. ¿Por qué esas cosas ocurrían en los pueblos alejados? Antes venía a ver un partido de primera era difícil. Mi abuelo, que era un tipo, un personaje. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Dante, Dante del Federico. Le gustaba viajar. Él todo lo que ganaba se lo gastaba una vez por año en un viaje a Italia, a Europa. Le gustaba mucho viajar. Cada vez que venía River o Boca a jugar con Neubel o con Central, me traía a la cancha. Yo tenía 6, 7 años. Me acuerdo de Locogatti, de Filiol. Todos esos grandes jugadores yo los veía. Me agradezco esto que estás diciendo. ¿Sabés por qué? Cuando yo cuento, esto se ríe. Mi viejo me lleva a ver los jugadores. Este se ríe. Mi viejo me decía, a mí le bocchino, a mí le bocchino. Y mira los, ¿eh? Se me ríen estos pibes. Cada equipo tenía una figura. Una figura destacada. River era alonso independiente. Era bocchini. Entonces Boca era Gatti. Yo era chiquito y quería atajar por Gatti. O sea, yo me creía loco Gatti. Me compraban una vez un disco de Gatti. Gatti grabó un disco. Era un grado. Con una guincha de regalo. Yo me ponía la guincha y los guantes y me creía Gatti. Después cuando se lo contaba al gringo Scoponi no me quería creer. Pero Scoponi era medio Gatti. Era, tenía su locura, su grado de locura también. O sea, vos te creías Gatti. Aparte, Gatti fue un precursor, fue el primero que tenía publicidad en la camiseta. Sí, como mi papá era arquero. ¿Tú creías que era arquero? Sí, no me permitió ser arquero a mí. A mí me encantaba. ¿En serio? Y él me decía, pero déjate hinchar las pelotas. ¿Sabés los goles que me comí? Mil goles. Las tapaba todas. Me hacían un solo gol y me retaban todo a mí. Anda para arriba. Y cuando él no me veía, yo agarraba, me ponía los guantes y mis amigos me pateaban. Hasta que un día desaparecieron los guantes y terminé jugando arriba. Gracias a Dios. Bueno, sabias palabras las de tu viejo. Sí, sí. ¿Y tu familia a qué se dedicaba? Mi papá era productor de seguros para la antigua compañía La Tercera. No es propaganda porque ya no existe más. No, exacto. Puedes decir lo que quieras. Mi abuelo era, tenía, trabajaba para la DGI en ese momento, la Dirección de Rentas. Sí. Mi abuelo no era contador porque en esa época no se necesitaba ser contador para poder tener una agencia de renta. Entonces, le preparaba todos los impuestos y los papeles a la gente del campo para que puedan pagar sus impuestos. ¿Y la familia en qué? ¿Cómo estaba compuesta? Aparte de tu abuelo, tu viejo. Mi papá, mi mamá y mis dos hermanas mayores. Yo era el más chiquito, el mimado. El pollerudo. Sí. Mi papá y mi mamá. Por ser claro. Mi papá y mi mamá. Sí. Desde que yo empecé a jugar al fútbol, a los 9, 10 años, hasta que yo debuté en primera, no se perdieron un partido. Nunca. A lo mejor alguna vez por alguna cosa muy... pero si no, nunca. Nunca se perdieron un partido. Me siguieron cuando arrancó a los inferiores de AFA, que Neubel no jugaba, que empezó en el 89, a todas canchas. A Wilde, a la cancha independiente, averiguábamos dónde era, era un desastre, no había GPS, no había nada. Un mapita y a buscar y mi viejo era bien como se hacía antes. Sí, chacanero, va. Paraba en todas las esquinas. Dígame, la cancha de Platense. No, no sabe. Pero sabe las vueltas que dábamos. Aparte, el porteño, a nosotros nos pasaba cuando íbamos a transmitir, el porteño no te quiere, no quiere decir no sé. Y entonces dicen, no, acá hay teman. No, nos mandaban para Guayalado y llegábamos, llegábamos siempre, pero eso la verdad que se los agradezco mucho a ellos porque es una época muy difícil. Si yo no hubiera tenido ese acompañamiento de mis papás y no hubiera tenido, vivido con mis hermanas, que ya estaban estudiando acá y yo vivía con ellas, que me preparaban la leche, la comida, me mandaban al colegio porque me tenían que levantar todos los días y me mandaban al colegio. Y yo me hubiera cruzado con Bielsa, yo no llegaba a primera. Solo no hubiera podido. O sea, aparte de tu familia, le agradeces a la vida que te hayas cruzado con Marcelo, va. Sí y no. Sí, no. No, 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 yo no hubiera podido solo con Bielsa. Ah, vos no, nada. Ahora te entendí mal. Yo si hubiera estado solo, dejaba el fútbol. Ahora te entendí. Ahora te entendí. No sabes las barbaridades que me decía Bielsa. Marcelo es una persona que le gusta al jugador que se entregue. Ahora te entendí, ahora te entendí, para. O sea que si no fuera por el apoyo, que boludo yo, no fuera por el apoyo de tu viejo y tu familia atrás con las barbaridades que te decía Bielsa, no hubiera dejado. Lo hubiera cagado, trompado, te hubiera ido. No, 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 no porque éramos chicos, yo tenía 16 años. Un patazo en la cabeza. Claro, un patazo en la cabeza. ¿Vos sabés la cantidad de veces que vine llorando del entrenamiento? ¿Sério? Sí, sí, lloraba, lloraba porque... Pero insistí, porque después él trabajaste con él y dale, eh. El Colorado, Berti, Alfredo, me dice siempre que me admiraba, siempre me admiró. Y yo le dije, pero ¿por qué? ¿Cómo jugaba? No, no, porque todos los días en los entrenamientos yo le decía a mis compañeros, Lunar y mañana no viene más. Porque yo te veía en los entrenamientos, él no estaba con nosotros, pero él veía la cancha al lado, ellos estaban con Lito y Isabela, Lito era amor y paz. Qué grande Lito. Y bueno, y Marcelo nos mataba. Entonces le decía al Rufo, acuérdate que Lunar y mañana no viene más. No, no, deja, deja, esta semana deja. Y yo, y dice, y vos venías, y venías, y venías, y te puteabas, y seguías, y venías, y venías. Por eso digo que si no hubiera sido por mi familia, no sé si me la aguantaba. O sea, se habían ido muchos chicos, no por bien. ¿Por qué fuiste tan persistente? Y porque yo vivía para el fútbol, o sea, era mi sueño. Pero era duro. Era muy duro, era muy duro. Pero yo nunca tuve, nunca me quise ir por el tema de... Era duro y hiriente, porque veo que se te transforma la cara. Era hiriente. Fue hiriente. Esto se lo pregunté a Bielsa hace solamente 6, 7 años. La última vez que hablé con él le dije, ¿usted no se da cuenta que usted me estaba maltratando y yo tenía 16 años, que era un chico? Y me dijo una frase que me mató, me cagó. Me dijo, ¿y usted no se daba cuenta que yo estaba preparando jugadores para Primera División? Ya está. Con eso, o sea, él me dijo, justifico todo lo que hice porque... O usted llegó. Usted llegó. Dice, ¿no se dio cuenta que a algunos los trataba igual que a usted? Y no llegaron. O sea, yo en el fondo le agradezco todo eso, pero la pasé muy mal. Pero eso después me forjó, digamos. O sea, me dio un fuego que creo y quiero tratar de ponerle cada vez que me toca dirigir, contagiar eso a mis jugadores. Tal vez con otras palabras. Con otras palabras y con otras formas. Porque todo lo bueno que le pude sacar se lo saqué, se lo robamos. ¡No se dio cuenta! ¡No se dio cuenta! Victoria Deportes. Calzado e indumentaria deportiva. Avenida Alberti 660. Coquet Perfumerías. Las mejores marcas. Avenida Alberti 696. Vení a recorrer el centro comercial Paseo Alberti. Planet, la cobertura médica del sanatorio de la mujer. Ya llegó a Pueblo Ester, lo más selecto en vinos. Don Alfonso, vinos exclusivos. Pueblo Ester, Don Alfonso, vinos exclusivos. Ciro Rizzi, en Avenida Alberti 614. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Cracks, vengan a comer alvear esquina Córdoba, la mejor parrilla de Rosario. Donde además ahí te encontrás con los mozos, que más que mozos, son amigos. Y tenés pantalla gigante, un Kinder para los chicos. Es una locura. Los esperamos, cracks. Cantri Deportes, todas las marcas. Cantri Deportes. San Martín 2944. San Martín 5140. En Esquina Roca, el café surca una historia. Nuestra historia. En Esquina Roca, café como ninguno. Cochabamba, Esquina Roca. Vení. Centro quirúrgico Rosario. Odontólogas, María Sol Arletaz y Paula Bessone. Especialistas en ortodoncia y ortopedia funcional. La Paz 697. Teléfono 481 8710. 482 7789. San Remo, sitio hotel. La mejor opción en Buenos Aires. San Remo, sitio hotel. Talcahuano 24. Esquina Rivadavia. Teléfono 011-4381-9523. ¿Y el día del debut? ¿Tenías 20? 21. Era grande, era grande. Pasaban toda la generación y yo quedaba afuera. Y dije, bueno, estamos al horno. Después con el tiempo... También estuviste tu viejo el día del debut, sí. ¿Todo vos? Sí, mi viejo me vio salir campeón en Chile, me vio salir... Creo que en Bolivia no pudo ir, pero me siguió cuando estuve en España, en México, donde podía, ellos iban. El día del debut, mirá, fue una anécdota, me contó Bielsa hace 6 o 7 años. Yo con Bielsa recién pude hablar con él hace 6 o 7 años. Yo antes no hablaba con Bielsa. Bielsa me hablaba, me hablaba, me hablaba y yo sí, 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 no podía meter nunca un bocadillo. ¿Con quién hablaba en esa época? Porque te acordás que, yo me acuerdo de la época que Berti, ya cuando ustedes estaban todos en primera, Berti, me acuerdo notas que Berti los miraba. Se quedaban los dos mirando. Porque el loco, estaba pelado en esa época, Berti, viste. Sí. Y decía que los dos estaban locos y que se entendían porque estaban locos. Pero él hablaba mucho con Berti. Ah, con él hablaba. Pero tenía como una conexión. Entre ellos había una buena conexión. Entre ellos se entiende. Después, por ejemplo, Bielsa hablaba con los más grandes siempre, con el gringo, Zamora, y el Chocho, y el Tata. Y después tenía una relación con nosotros bastante, no lejana, pero simple. Venga, haga esto, 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 listo. Pero, qué sé yo, a algunos jugadores no le hacía ninguna broma. A otros sí, le encantaba. Entonces, para nosotros, que Bielsa te hable, era como, uy, me habló. Entonces, en el fondo, nosotros lo admirábamos mucho. Porque era como, pero en el fondo era una mezcla de admiración y miedo. Solo teníamos miedo. Cuando terminaban los partidos, y empezábamos a verlo en un video, y vos te empezás a acordar de la cagada que te mandaban en el partido. Uy, en esta jugada di mal el pase. Ojalá que no lo vea, ojalá que no lo vea. Y estábamos haciendo fuerza así. Y de repente, miren esta jugada, Lunari. ¿Qué hace acá? ¡Miren lo que! ¡Ay, la puta! No, no se le escapaba nada. Pero con el tiempo, hablando de mi debut en primera, yo jugué en la cuarta. Era, no digo goleador, pero hacía muchos goles. Era, por momentos, la estrellita de alguno de esos equipos. ¿La cuarta? De cuarta, de cuarta especial, de primera local. Salí campeón en todas. Llego a la reserva, y en la reserva jugaba poco y nada. De repente empecé a jugar en reserva, y pasaban los años. Eran dos o tres años siempre en reserva, y no, nada. ¿Subían los otros? Kitty Roldán me pasó por arriba. El Pichi Escudero me pasó por arriba. O sea, eran los que jugaban más o menos en el mismo puesto. Y pasaban, y debutaban en primera. El Potroserí, uno debutó muy joven. El Potroserí. Torpedo, Batistuta, todo y nada. Bueno, pasaron los años, debuté, gracias a Dios. Un día me encuentro conmigo y se dice, venga Ricardo, le voy a contar por qué debutó usted en primera. ¿Por qué debutó usted en primera? Bueno, Marcelo, usted se acuerda, dice, que pasaban los partidos. ¿Dónde este sitio? No, 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 esa fue otra historia. Una vez que me fue a buscar a mi pueblo, me quería pegar. Es otra historia. A ver, vale. Vamos con la primera. Vamos con la primera. La primera, ¿por qué debutó en primera? Debutó en primera porque dice, una vez, dice, en esa época, Centenario de San José de la Esquina tenía una opción por usted. Si usted debutaba en primera, Neubel le daba 5.000 dólares a Centenario. Centenario estaba esperando, pero Neubel no quería pagar esos 5.000 dólares. Entonces Grifa me decía, Marcelo, a Lunario únicamente sí es imprescindible. Si no, no lo pongas. Estuvieron dos años así. Si yo hubiera sabido, si hubiera sabido, lo pagaba yo. Le decía a mi viejo, papi, estamos gastando tanta plata en Nasta, pagás 5.000 dólares y debuto. Y a la mierda. Bueno, pero eso no es lo bueno. Lo bueno es que me dice, Grifa me decía, guarda con la plata, guarda con esa plata, guarda con esa plata. Un partido te lleva al banco y dice, ¿te acordás? Sí. Le digo, 13 de junio del 91, cancha de Racing. Sí. ¿Cero a cero? ¿Cero a cero? Cero a cero, faltaban 5 minutos. Sí. Penal para Racing. Ya había hecho un cambio en Núbel, que eran dos cambios en esa época, iba a entrar Escudero. En el momento que, penal para Racing. Sí. Paren, 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 Escudero vaya. Vení Lunari. Yo sin entrar en calor. Me agarra Bielsa así y me dice, ahora nos van a hacer el gol, vamos a sacar del medio, te la tocan, los agarrás, los gambeteás a todo y empatás el partido. A cien tres por primera, a primera. Y me dice Bielsa, ¿te acordás lo que hiciste? No, profe, no me acuerdo. Bueno, dice, pasaste a uno, a dos y al tercero te la quitó. Por lo menos lo intentaste. Por eso dice que debutó en primera. ¿Pero por qué debutó? ¿Por qué lo sienta Escudero y me llama a mí? Porque dice, en el año 70 y tanto, yo jugaba en la reserva de Neubel. ¿Él? Sí, él. Fuimos a jugar a Buenos Aires un partido de reserva y nos cobraron un gol en offside increíble en contra. Y entonces fuimos todos a protestar al árbitro. Y el árbitro le dice, dejen de protestar, jueguen, jueguen. Nosotros teníamos, dice un número 10, Marinaro. Dice, Marinaro era un fenómeno. Entonces se enojó con el árbitro y le dijo, ah, ¿usted quiere que juegue? Ahora voy a jugar. Le toqué la pelota, la sacó, los gambeteó todo y empató el partido. Dice, en el momento que dan el penal para Rassi, me acordé de Marinaro. Y dice, acordé de Marinaro, dije, me devuelto y dije, ¿quién puede hacerlo de Marinaro? ¿Lunario o Escudero? No, me parece que puede ser Lunario. Venga, Lunario. Ahí debuté. Si no fuera por Marinaro, todavía estoy esperando. ¿Qué edad? Bueno, andás a ver Marinaro. ¿Qué edad? Mirá vos. Todavía estaría esperando sentado en el banco. Gracias a Marinaro. Gracias a Marinaro. Qué linda anécdota. No, es mortal. Es mortal. Con el tiempo. Siempre, con mi viejo, siempre teníamos esa duda. ¿Tendrá algo que ver esos 5.000 dólares? Pero para un jugador es poca plata 5.000 dólares en esa época por un jugador. Porque si yo debutaba y me iba bien, Newell me vendía después en 100 o 200. Entonces, no, y se fijaban. Newell se fijaba en esa época por 5.000 dólares que eran otras épocas. Nunca, pero tenían a dónde agarrar también. Porque vos los jugadores que nombraste. Ah, sí. No es que, viste, no te ponían a la boi. ¿Qué hacemos? No, pero yo tenía que esperar. De Kitirolán, un jugador extraordinario. De Kitirolán, un jugador extraordinario. De Kitirolán, un jugador extraordinario. De Kitirolán, era impresionante. Cuando fuimos campeón en el 92. Yo tenía, yo podía entrar en lugar de Zamora, de Domisi o de Mendoza. En esos tres me ponían cualquiera de los tres o de Martino. Entonces, ¿cuándo iba a ser titular? No tenía que estar Martino, Zamora, Domisi y Mendoza. O sea, cuatro jugadores que estaban en un gran nivel, eran fenómeno. ¿Cuándo iba a jugar? Entonces, yo era feliz con esos 20, 25 minutos que me daba Bielsa. Y bueno, creo que los aproveché bien porque tuve la suerte en el campeonato 92. Hice cuatro goles, ganamos a River, hice dos goles ese día. O sea, lo aproveché bien sabiendo que era suplente. Hay jugadores que no entienden que siendo suplente pueden ser importantes. Y yo aprendí. Porque digo, ¿cuándo? Bielsa no va a agarrar y decir, Zamora lo veo medio flojo, lo voy a poner a Lunari. Nunca. No por Bielsa, Bielsa lo hubiera hecho. Pero, ¿cómo sacar a esa clase de jugador? Entonces, al pájaro lo podría haber sacado. Vamos a ser sinceros. Al pájaro, ¿vos sabés que lo sacó en la final de la Libertadores ese año? Sí, me acuerdo. Jugó todo el año. Me acuerdo. Vamos a jugar. Era un gol increíble, el pájaro. Sí, como en Brasil. ¿Vos sabés que no la mira a la final, el pájaro? No la vio nunca más. ¿No? ¿Viste? Sí, yo la miro. ¿Vos la ves? Sí, porque a la distancia es una locura lo que hicimos. O sea, fue una campaña tremenda. Pero, viste, yo hablaba con Gustavo. Pero te duele, ¿eh? Hablo con Gustavo. Y en esta nota lo mismo. Y el pájaro me lo decía. Gustavo, por ejemplo, bueno, el pájaro no miró mal a final. No la mira. A Gustavo no lo dejaron entrar. Claro. Iba a entrar a patear un penal. Iba a entrar a patear un penal que a lo mejor cambiaba la historia. Pero estuvo dos minutos esperando. El árbitro se hacía el boludo. Sí, sí. No, increíble. Es increíble. ¿Vos sabés que el pájaro, el primero, el Toto Berizzo pegó en el travesaño, Mendoza por arriba y al final se lo atajan a Fernando. A Fernando. A Boda. Ese partido que te digo que el pájaro pierde la titularidad para la final de la Copa, vamos a jugar a La Plata. Nosotros llevamos, no sé, una cantidad de invictos de partido tremendo. Y entonces los suplentes, remendados con algunos titulares, el Chocho, creo que jugó el pájaro. El Chocho y el pájaro. Sí, contra Estudiante de La Plata. En cancha de estudiantes. Perdimos 1 a 0. Dirigió Castrilli, la primera vez en mi vida que lo vi a Castrilli. ¿Vos sabés que ese día termina el partido? Y Bielsa le dice en el vestuario, Domici, hoy usted se perdió la chance de ser titular en la final de la Libertadores. Nadie entendía nada. ¿Por qué? Claro, supuestamente no lo vio meter como metía siempre. Y llega a la final de la Copa y la juego yo. Yo jugué el partido acá. Acá, en la cancha central. Y en Brasil, los dos partidos. Y el pájaro entró en los dos tiempos, pero se perdió. ¿Viste? Bielsa tenía esas cosas. Veía algo que no le gustaba. Y no le importaba nada. O sea, no importa todo lo que hizo Domici hasta ese momento. Ahora que marcaste la final. Bueno, yo recuerdo que ustedes salen campeones antes de jugar. Porque Español creo que le gana. Sí, Español empata con Racing. Estuvieron festejando en el Barcet y en el Barcet. Estuvieron festejando ustedes ahí. Y después van a la cancha de Platense. Yo no lo veía bien al loco en la cancha de Platense. Claro, porque él ahí ya tenía medio decidido irse. Sí, se iba a ir. Nada más que nosotros nos enteramos. ¿Por qué no festejó los que cuando en la cancha de Ferro, viste? Bueno, él festejó mucho esa noche en el Bar. Mucho. Ah, y él festejó. Yo ahora con el tiempo viendo, digo, para mí se estaba despidiendo. Era como que... ¿Por qué no sabías? No, no sabíamos. Esta noche la disfruto a muerte porque es la última con ustedes. Lo sentí así después de mucho tiempo. Vamos, entrás. Porque en este momento no imaginamos, ni calculamos que Biesa se podía ir. Una anécdota de esa noche, otra. A ver. Estábamos dando la anécdota. Falta la otra. Sí, falta la anécdota. Ah, falta la que Biesa me fue a buscar. Pero pará, vamos a la anécdota de esa noche. Esa noche usted hace con Sara campeón. Creo que Español pierde porque estaba peleando con usted. Sí, sí. Fue una convocatoria automática porque no había celular, no había nada. No había nada. Entonces dijimos, bueno, si esta noche somos campeones, no encontramos todos en el Bar. Caímos todos, cerramos el Bar. Festejo esto del otro. De repente falta el Coroberti. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. ¡Toc! El Coroberti en un 147. Con la novia, al lado. Una vuelta. Pasa de nuevo. Dale, dale. Ya voy, ya voy. Pasa de nuevo. Tercera vuelta. Y el Coro no venía. Desapareció. No apareció. Bueno, llegamos el otro día que tenemos que viajar a jugar contra Platense. Sí. ¿Colo qué pasó? Y dice, viste que yo estoy aprendiendo a manejar. Sí. No pude estacionar. No encontré lugar para estacionar. Se volvió a Villa Constitución. 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 Así que cuando hablamos esa noche, dice, esa es la noche que yo me perdí por no saber manejar. No pudo festejar. No, no pudo. Una cosa del otro. Bueno, este... Y la de Bielsa. La de Bielsa, sí. Quedado pendiente. Yo cuando... Después seguimos con este tema porque no fuimos a la... Las charlas son así. Cuando Bielsa pierde, queda eliminado con Argentina en el Mundial 2002. Sí. A mí me dolió muchísimo. Por él. Por todo lo que él estaba sintiendo. Más allá de las diferencias que pudimos haber tenido en el momento, lo que sea. Yo sabía que el Bielsa persona estaba destruido. Entonces siempre tuve la intención de llamarlo. Hola, profe. Mala suerte. Lo lamento mucho. Estoy con usted. Una cosa así. Pasó el tiempo y nunca lo logré. Y en el 2006, por ahí, conseguí el teléfono y lo llamo. Hola, Ricardo. Ricardo, profe, hace cuatro años que lo quiero llamar. Era para decirle que no importa. Que lo lamenté igual que usted. Que todos sabemos lo que usted sintió. Que esto es el otro. Y me dice, eso es lo lindo que es el fútbol. Me dice, porque la verdad que esto de lo que vivimos nosotros, del afecto. Es que usted me llame, Ricardo, para mí es muy importante. Porque dice, ¿qué es? En el banco un par de ceros más, un par de ceros menos. Cuando me dijo así, yo decía, sí, pero vos porque tenés 7, 8, 0. A los demás nos importa un poquito el cero. Bueno. Dice, pero ¿qué importa tener un cero en el banco? O sea, yo lo sentí que le gustó el gesto mío. Y ahí me invitó a trabajar con él. Le conté que había hecho el curso técnico. Bueno, ¿quiere trabajar conmigo? ¿Quiere que yo le enseñe a ver videos? Una clase de bielsa gratis, imposible de perderse. Así que empecé a trabajar con él. Y habrá estado 4 o 5 meses. Yo estaba en San José la Esquina, ya retirado. Tirado, me venía en colectivo de línea, dos cosas. Tenía un solo auto, se lo dejaba a mi señora, para los chicos del colegio, todo. Y me venía en colectivo. Venía desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No comíamos nada. A él no le importaba. Él, dale, dale, dale. Hagan esto, hagan el otro. Mirá este video. A mí me dijo, sacame todas las... Partido por partido del Mundial 2006. Las gambetas. Cada partido, o sea, los 64 partidos, yo los vi 3 o 4 veces. Entonces, minuto 4, Pirlo o Gambetea. Minuto 6, el otro Gambetea. Había partido, cuando vi los del Barcileo me quería morir. Había gambetas, 10, 20 gambetas cada 15 minutos. Después veía un partido de Ucrania, de Yugoslavia, no gambetía nada. Era pelota larga. Bueno, esa especie de trabajo que a uno lo avispaba. Bueno, pasado ese tiempo, sale la oferta de Chile para México, para Marcelo. Yo voy a Chile, converso con el presidente de la Federación Chilena, que se llamaba Harold Maynichols, que había sido gerente cuando yo estaba en Católica. Entonces, yo tenía muy buena relación. Y lo habían echado a Nelson Acosta. Le digo, ¿a quién me vas a traer? Y dice, quiero traer este, el otro, dos o tres chilenos. Le digo, pero, ¿por qué no trae a alguien más importante? Y dice, sí, yo tengo uno en mi cabeza, pero no va a venir. Le digo, ¿quién? Bielsa. Le digo, yo mañana estoy con Bielsa. Si querés, yo le comento. Coméntale a ver qué dice. Esperando un no rotundo. Y llego, le digo, viene el profe, estuve en Chile, el presidente de la Federación... Profe, sí, siempre. Sí, sí. El presidente de la Federación Chilena quiere hablar con usted. Bueno, dígale que me llame. Entonces, lo llamé y le digo, mirá, dijo, dígame que me llame. Si no, te dice no, directamente. O sea, y a partir de ahí empezó. A los diez días, me llama y me dice, Ricardo, lo llamo para decirle que no voy a agarrar la selección de Chile. Bueno, profe, pero eso es una decisión suya. No, porque esto, porque el otro, porque falta muy poco tiempo para trabajar. No tengo tiempo suficiente de trabajo para cosas. Le digo, a ver, ¿con quién es el primer partido de Chile? Dice, Argentina en Buenos Aires. No se preocupe, profe. Ese partido se pierde. Lo gana Argentina como sea, siempre. Y no pasa nada, nadie le va a decir nada. Y el segundo, Perú en Santiago. Tranquilo, profe, ese partido lo gana Chile siempre. Pero por tradición. Entonces le digo, ¿y el tercero cuándo es? No, del tercero hay un mes. Y le digo yo, listo, tenemos un mes más para trabajar ahí. Tenemos un mes más para trabajar. Tenemos, profe. Claro, profe, no sé si él me entendió. Y él se reía. Sí, que todo el otro. Bueno, me llamó otro día, no. Listo, Ricardo, ya le contesté que no. Bueno, listo. A los diez días, aparece en Chile y firma. Y bueno, yo dije, listo. Me llama. La primera persona que puso el nombre de él en Chile fui yo. Cuando lo llamaron de Chile, me llamó a mí para preguntarme un montón de cosas de Chile. ¿Cómo no voy a ir? En el tercero chileno, y viene con Lunari, que conoce el medio, y viene con Lunari. Yo me la creí. Y nada. Nada. Llamó a Berizo, llamó al Coloberti, que fue y a los dos días se volvió. Nada, yo por fuera. Bueno, a partir de ese momento, medio que me volví loco con Bielsa. Y, qué sé yo, me venían de una nota de Chile y Bielsa, sí, le digo, un gran técnico, pero a mí me falló como persona. ¿En acuerdo? En otro lado, sí, pero no, conmigo no se portó bien. Bueno, un día, había pasado el Mundial 2010 de Sudáfrica, yo estaba en mi casa en San José la esquina, portero, dice mi papá, mi hijo, dice, papi, te busca uno, un Marcelo Bielsa, dice que. ¿En tu casa? Sí, en mi casa, en San José. Y le digo, sí, decile qué cosa, que también está Bonini, que pase. En broma, yo digo, ¿qué es Bielsa que va a ser acá en San José? Y otra vez, insistente como es él, me asumo así como a 20 metros, porque yo estaba construyendo mi casa, estaba así. Uy, cuando le oí la cara, digo, me pega. Yo no sabía, digo, si lo atiendo, no lo atiendo. Pero, ¿qué fue un fin de semana eso? Un sábado a la mañana. Sábado a la mañana se pasa a José la esquina. Y estoy ahí, y le digo, profe, ¿qué tal? Ricardo, tiene un minuto que quiero hablar con usted. Sí, le digo, venga, pasa a mi casa. No, 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 dice, acá está bien, había una pila de ladrillos, se sentó así, y se hizo al lado. Y dice, siéntese acá al lado mío. Sí. A todo esto, eso daba la vereda. La gente de mi pueblo pasaba. ¿Y lo veía? Y lo veía a Bielsa. Y era un... Todos seguían dando la vuelta. Todo el mundo dando la vuelta para ver a Bielsa. Bueno, y yo digo, bueno, ¿qué le pasa conmigo? Así arrancó. Uy, yo digo, este me pega, me pega. Y le digo, ¿por qué? No, usted le dijo a la nación de Chile tal cosa, a la tercera tal otra. A Teis Spore le dijo esto, a todo, sabía todas las 7, 8 notas que yo di matándolo, las tenía ahí. ¿Y sabe por qué vengo? Porque creo que usted es una buena persona. Porque si no, con todo lo que usted dijo de mí, ni tendría que acercarme a usted. Pero usted es una buena persona. ¿Y qué le pasó? Y entonces, bueno, le conté, le digo, mire, profe, yo trabajaba con usted. Cuando yo puse su nombre al presidente de la Federación Chilena, usted me llamó a mí para averiguar todo sobre Chile. Le digo, o sea, usted cuando me necesitó me tuvo. Y yo estaba con usted. Y usted sabe que yo jugué mucho tiempo en Chile, que tenía un nombre. Y usted no me llevó. Y me dijo, ¿sabe por qué no lo llevé? Porque yo tenía mi cuerpo técnico armado. Y el cargo que yo le iba a dar, o le podía dar, era muy bajo. De muy baja jerarquía. Y eso hubiera sido faltarle respeto. No, no, le dije, discúlpenme. Yo creo que usted me faltó más el respeto, no diciéndome esto. Porque si usted me llama y me dice, Ricardo, tengo el gordo técnico armado. ¿Le gustaría ilustrarme los botines? Yo decido sí o no. Pero usted me tuvo en cuenta. Y no se fue convencido. O sea, se quedó como pensando. Está bien. Bueno, y hablamos una hora. Fue la primera en mi vida que yo hablé con Bielsa. Que yo le pude decir algunas cosas. Porque yo antes nunca le decía. No hablaba, vos decía. Sí, señor, sí, profesor. Y punto. Bueno, y hablamos una hora. Después me dijo, bueno, listo. Me quedo tranquilo, conforme con las explicaciones que me dio. Seamos amigos nuevos. Llámeme cuando necesite. ¿Qué tal? Y ahora me voy. Sábado a las 2 de la tarde. Digo, no, profe. Pase y comamos un asado conmigo. No, 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 no. Y se me están esperando en Rosario. Se subió una camioneta. ¡Bum! Y se fue. Pero la verdad es que verlo a Bielsa esperando en la puerta de tu casa enojado. De San José de Esquina. Hermoso. Casi se la manda a mi señora. A ver si lo calmó un poco. Coquete, perfumerías. Las mejores marcas. Avenida Alberdi, 696. Vení a recorrer el centro comercial Paseo Alberdi. Splanet. La cobertura médica del sanatorio de la mujer. Ya llegó a Pueblo Ester, lo más selecto en vinos. Don Alfonso, vinos exclusivos. Pueblo Ester, Don Alfonso, vinos exclusivos. Ciro Rizzi, en Avenida Alberdi 614. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Cracks, vengan a comer a Alvear Esquina Córdoba, la mejor parrilla de Rosario. Donde además ahí te encontrás con los mozos, que más que mozos, son amigos. Y tenés pantalla gigante, un Kinder para los chicos. Es una locura. Los esperamos, cracks. Cantri Deportes. Cantri Deportes, todas las marcas. Cantri Deportes. San Martín 2944. San Martín 5140. En Esquina Roca, el café surca una historia. Nuestra historia. En Esquina Roca, café como ninguno. Cochabamba, Esquina Roca. Vení. Volvamos a la final de la Copa, que más allá de lo que te decía del pájaro, vos la viste, fue algo que realmente, llegar a esa instancia con el mejor de San Pablo que yo he visto, para mi gusto. No sé si iba a opinar lo mismo. Tenía jugadores de paliña, Cafú. Cafú se cansó de levantar Copa del Mundo. Juego a Raí. Ñuller. El arquero Setti, un arquerazo. No, terrible. Y estuvieron ahí, por un penal que hasta el día de hoy... Sí, sí, un penal, qué sé yo. Un penal que hasta el día de hoy, con buena voluntad no lo hubieran cobrado, pero ya está. Pero yo sí, yo la miré, la miré muchas veces. Es un orgullo jugar una final de la Libertadores. Y a mí me pasó una cosa muy rara. Al otro año me venden a la Católica de Chile y llego a la final. Contra el San Pablo. Contra el San Pablo. Se comieron un baile bárbaro. Ahí sí, ahí nos ganaron 5 a 1, para no dejar dudas. Decirlo, por favor, porque hay un amigo que tiene una apuesta todavía que me dice, no, no ganó 5 a 1. ¿Qué no le van a ganar? Le pegaron un puesto bárbaro. 5 a 1. Se comieron un baile terrible. En Chile le ganamos 2 a 0. ¿De acuerdo? Y estuvimos cerca, en Chile, de hacer el 3 a 0. ¿Tuviste dos veces el mormé? Sí. La segunda te comiste un peludo bárbaro. La segunda te comiste un peludo bárbaro. Sí, en esa sí, pero era diferente. Yo sufrí más la primera, porque la primera yo entraba y tenía una responsabilidad muy grande. Ya en Chile era medio... ¿Cómo es eso? A ver, explícame. A ver, tradúcime eso. El Newell era un obrero. Yo tenía que entrar y era un obrero. Y me puso Bielsa por la banda izquierda para parar a Cafú. Ni yo ni el colo verde lo pudimos parar. Era increíble. Se venían todos los tiros. Entonces, ¿o atacábamos o defendíamos? ¿El Cafú jovencito? No, Cafú tenía 20 años, 21. Era imparable. Entonces, la tuve que remar mucho esa noche. Fue terrible. El segundo tiempo, Bielsa hizo un cambio y lo metió al colo verde directamente por el lado izquierdo para pararlo a... Pero tampoco. Pero tampoco. Pero... ¿Y la segunda final jugaba Víctor ya de esa... ¿Se había ido Cafú o jugó la segunda final? No, Cafú jugó las dos finales. ¿Las dos finales? Yo jugué. Víctor estaba en el banco. O sea, Víctor era el suplente. Imagínate lo que era. ¡Mamita! Y en Chile ya yo era un poquito más estrellita. Entonces, teníamos a Lepe y a Parragués, que eran dos perros de presa, y los corrían a todos. Entonces, yo jugaba más libre por derecha. Jugaba la vieja Reynoso. Juan Carlos Almada, un argentino que había jugado en Defensa y Justicia, que fue goleador de la Copa ese año. Y el paraguayo José Saturnino Cardoso. Un equipazo teníamos. Pero Newell se armó pensando en tratar de ganar la Copa. Católica queríamos pasar a la primera fase. Y se fueron dando los resultados y nos encontramos en la final. Se sigue hablando de esta cuestión, que no se puede jugar dos campeonatos. Viste, ahora sí lo puede jugar. Copa Argentina, campeonato. Independientemente de cómo sean los torneos, no es lo mismo jugar la Copa Argentina o la Copa Libertadores. Pero ese es el equipo que termina jugando las dos veces, que termina saliendo campeones. ¿Vos sabés lo que me hizo Domici? Yo me acuerdo, un partido tuyo en la cancha de ferro, que hace González Zamora hace un golbos. Sí. Claro, que viene de perder la Copa. Ese día, claro. No, pero ese día yo no hago el gol. ¿Lo hace el negro? Lo hace el primero, lo hace el Coloberti. El segundo, lo hace... El cancha de ferro, que te dio la mano. 3 a 0 a San Lorenzo. Exacto. El segundo lo hace Domici. Yo se la doy a Pochettino, me la da a mí, yo se la doy a Zamora, tira al centro y el pájaro entra y hace el 2. Y el tercero, el negro Zamora. Ah, está bien. Está bien. Eso fue después de la final de la golbos. Después de la final. Bien. Ahí fuimos campeones. Ese resultado fue fundamental. El pájaro Domici, con el que después jugué en México, yo tengo muy buena relación, siempre nos llevamos muy bien. Pero lo que me hizo, no tiene perdón. A ver. Jugaron el clásico, los suplentes de Newell, la reserva, más Leop y el pájaro. Y el yaya. Y el pájaro, sí. Eran los tres. El 8 de marzo. El 8 de marzo. Ganan 1 a 0. Domici con eso se hizo famoso para toda la vida. El día del padre. Sí. Y bueno, yo dónde estaba. Yo había jugado de titular con Colo Colo por la Copa. Sí. Y viajé con los titulares porque el domingo jugaba Newell ahí y el lunes jugábamos en Chile. Contra Coquimbo. Contra Católica, me parece que era ese día. ¿Católica o Coquimbo? No, no, Católica era. Está bien. Bueno, entonces... Con Coquimbo hace el gol de Colorado Verti, me acuerdo. Acá, la noche. Coquimbo acá sí. Le gusta, le gusta hacer el gol. Ahí está. Ahí ganamos de acero. Lo vamos acordando. El segundo lo hizo Mendoza. Esto no es googlear, esto va a acordarse con la cabecita. Bueno, y sabés que termina el partido del domingo, nosotros lo escuchábamos así en el hotel, había una planta como esa, colgamos una radio que hacía buena interferencia y escuchamos Radio Argentina. ¿Qué radio era? No sé. No, Radio Nacional. Radio Nacional. Radio Nacional, daban Newell, no relataban Newell Central. Y vamos a la información, y en un momento, gol de Newell, Domisi. Nosotros no podíamos creer. Bueno, termina el partido, una fiesta, esa noche una fiesta, todos mañana jugamos contra la Católica. Viajaron al otro día, llegan el día del partido, llegan a las 3 de la tarde, el partido a las 9 de la noche. ¿3 de la tarde llegan? Sí, nosotros, yo de la titular. Claro. Llega, lo pone a Domisi. Domisi jugó el 8 de marzo, hizo el gol que se hizo famoso, y el 9 de marzo juega contra Católica en la Libertadores. Y el Chocho León creo que también. El Chocho no estoy seguro. Creo que también. El pájaro sí. No, el pájaro no estoy seguro. Yo lo quería matar. Digo, pero cómo no te... Claro, lo botón. No te duele algo, desgarrate, algo, pájaro. O decís, mire, no puedo jugar, póngalo al Lunar. Claro, no, no, eso no lo hubiera dicho. Jamás. Pero vos sabés, increíble. Y al pájaro no se le notaba. Podía correr 3 partidos seguidos. Victoria Deportes, calzado e indumentaria deportiva, Avenida Alberdi 660, Coquet, Perfumerías, las mejores marcas. Avenida Alberdi 696. Vení a recorrer el centro comercial Paseo Alberdi. Splanit, la cobertura médica del sanatorio de la mujer. Splanit, la cobertura médica del sanatorio de la mujer. En esa época, después se va el loco y bueno, tiene una etapa en transición, donde vos también jugás de titular. Y yo no sé qué gol me vas a decir que te gustó más en tu carrera. Pero yo recuerdo el gol que hiciste en el Gigante. Fue una cosa terrible. Después terminó perdiendo ustedes en el Clásico. Pero ese gol a Bonar, aparte, no se lo hace a cualquier arquero, lo haces. En el Clásico contra un arquero que fue. Pero vos sabés que, lamentablemente, el resultado del partido, lo escondió para siempre ese gol. ¿Puedo decir? Yo veo, por ejemplo, falta poco para los Clásicos. Entonces, paso a paso y todos esos programas empiezan. Vamos a recordar los mejores Clásicos de la historia. Ta, 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 ta. Año 92. 7 de octubre del 92, verás, el día de Rosario. 7 de octubre del 92. Central empezó perdiendo. 1 a 0 con gol de Lunari. Pero después, acá están los goles del empate y del 2 a 1. Ganó y el Puma. Pero hijo de puta, ¿y el gol mío? Fue un golazo. Claro, no lo pasa. No lo pasa nunca. Nunca lo pasaron. No lo vi nunca más. Yo lo tengo. Ahora lo estamos viendo. Lo tengo porque nunca... Lo pasamos muchas veces. Claro. Sí, no, pero un golazo. Un golazo. Tiré un córner, rebotó, la peleó Navarro, Pochettino, me la dieron para acá. La acomodé así y entró al ángulo. Y Bonano, todo así largo, no llegó. Tengo una foto. El brazo así de Bonano y la pelota arriba, entrando en el ángulo. O sea, si la pelota de la cuadrada entraba. Sí, sí, se clavaba justo. Está justo en el ángulo. Sí, fue una cosa. Fue uno de los mejores goles. Quizá el más lindo que hice en Newell, sin duda. Pero uno de los más lindos de mi carrera porque después en la final a San Paulo, jugando para Católica, le hice un golazo afuera del área también picando así y se clavó. Y la Católica de Chile por haber jugado la Libertadores. El técnico Ignacio Prieto me llevó a jugar a Chile. Pero costaba mucho salir. Después de siete u ocho años en un buen club, ahí recién los jugadores iban grandes. Bueno, una especie de trotamundo. Pero vos fijate que tan poco tiempo, tantas cosas importantes. Viste, estar en el momento justo en el lugar indicado. Ahí jugadores que están diez años en un club y no logran absolutamente nada. Y en este caso vos en un año pasaste por un montón de situaciones. Final de Copa Libertadores, campeonatos, porque era campeonato, campeonato, su campeonato, campeonato, era terrible esa época. Yo gané dos campeonatos en Newell jugando un solo año en primera. Estuve en la final de la Copa en La Boca, en la final que ganamos por penales, y estuve en el 92. Y perdí la final de la Libertadores. Todo eso en un solo año de primera. Tuve suerte. No, no tuviste suerte. Tuviste en la mejor época de la historia de Newell. Sí. Bueno, lo que decíamos antes, el 87-88. ¿Toman dimensiones o...? No, no, todavía no. Cada vez más, pero todavía no creo. Ahí, te estás poniendo más viejo. Sí, sí. 87-88, que era puro lujo. A la gente le quedó. ¿Cómo te gusta ese tipo? Sí, a mí me encantaba. Pero el 92... Ese equipo salió campeón goleando, independiente, le pegó un baile de barro. Sí, le agregamos, en el 92 le agregamos una entrega que Newell no tenía. O sea, la garra y la entrega que nos contagió Bielsa desde chico... La locura del entrenador. La locura del entrenador nos contagió y nosotros le mostramos a la gente eso. Y la gente se mimetizó con ese equipo, se volvió loca. La gente de hoy habla de ese equipo por sobre los otros. Por sobre el del Marito, del 74. Newell en este momento va a decir, bueno, ¿cuál es tu recuerdo del 92? Y a veces yo, que formé parte de eso, no estoy tan de acuerdo. Porque a mí me gusta el fútbol, me gustaba más el fútbol. Como vos jugabas, como vos jugaste toda tu vida, en tu carrera profesional, se entiende que te guste el otro. Sí, sí, el otro me enloquecí. Aquel, yo te vi jugar y aquel que te vio jugar va a entender esto que estás marcando ahora. Nosotros jugamos los sábados en las inferiores. Al Tata Martín obviamente le va a gustar el 87-88. A Roque le va a gustar también el 87-88. El domingo, yo jugaba los sábados. Al Pajaro no, por ejemplo. No, no lo dudo. El sábado jugábamos nosotros las inferiores de acá. Y yo la locura era irme a mi pueblo. En el 87-88 no me iba porque me quedaba a ver al equipo. Al domingo jugaba la primera de Newell, el 87-88. Y yo me quedé a ver casi todos los partidos de ese año. Cosa que no había hecho antes ni hice después. Después ya no me... Después de ese equipo digo, ¿quién me va a seducir? Y me empezó a gustar de nuevo cuando lo agarró Bielsa y ganaron en el 90. Ese equipo se empezó a... Ustedes desde chiquito vienen todos juntos con el mismo entrenador y se juntan arriba con el mismo entrenador y logran algo que todo jugador quiere lograr. Es salir campeón de fútbol argentino con su club. O sea, es una etapa maravillosa, no solamente a nivel institucional, sino a nivel grupal. Che, mirá, de pibe, uno vino a Arteaga, el otro vino a Cruzada, salió desde el club del Eje y todo. Y nos juntábamos juntos en la cuarta y de repente estábamos jugando la final de la Boca. Ese fue el plan que idearon Grifa y Bielsa. Es que muchas veces se habrán ideado estos planes. El tema es que se hagan realidad y nosotros lo hicimos realidad. Es estar en el momento justo y con la gente justa. Porque ahora un chico debuta en un club y el equipo no anda bien. Tres, cuatro partidos, le va mal. Y se tiene que ir a un equipo de la B. Entonces muchas veces depende de dónde entras, dónde debutás. Porque yo, ¿cómo voy a errar demasiados pases si me la daba Martino? Así, venía, venía, la acariciaba. Y el Yaya Rossi, y Zamora, y Mendoza. Mendoza vos le tiraba el pase mal y él lo hacía bueno. Porque vos se la tiraba horrible y el tipo llegaba igual. Y se tiraba al suelo y tiraba un centro del suelo increíble. Alfredo. Ah, un señor. Alfredo es un señor. Si yo te digo, sacando al Tata Martino no vale esto, porque es tu ídolo y te gustó siempre de pibe. ¿Cuál fue el mejor compañero que tuviste? O sea, el tipo que te asombró. Como compañero... ¿Como compañero o como rival también? ¿Como compañero? No, como compañero el Beto Acosta. ¿El Beto Acosta? Sí, un nueve completísimo. Tremendo. De derecha, de zurda, de cabeza, en el suelo, en el aire. Impresionante. Ahora, el Beto Acosta, todos los entrenamientos se quedaba 15, 20, una media hora. Con un compañero siempre hacía quedar a uno que le tire centro. Y él, fa, fa, fa. O sea, trabajado. No era casualidad. Él trabajó. Y después, por supuesto, Maradona de otro planeta. Pero después de Maradona, para mí, yo mi ranking viejo. Un ranking viejo porque acá no entra. No estás viejo. No entra ni Messi. No tagás el pibe. No, pero no entra Messi. No entra. Aymar no entra. Toda esa gente joven todavía no. Yo de mi ranking, cuando era jugador, era Maradona, Borghi y Martino. Esos eran mis tres top. Sí, sí. ¿Y Borghi lo enfrentaste? Sí, lo enfrenté muchas veces, sobre todo en Chile. El Borghi en Chile tenía 33, 34 años y una panza que no se podía mover. Y agarraba a velocidad el gol, no lo podían parar. No se la quitaban. Era increíble. Hizo goles de estilo. Maradona. El que te fuiste, el de Caleri que te fuiste, que lo estaba mirando ese día. Sí. Y Tabari que había quedado como solo, pobre. No, bueno, es que me tengo que ir de relato, obviamente. El coso es increíble también lo que hacía el Borghi en Chile, ya de grande. Por eso, pero el Borghi del 85 en Argentina, en la final, en Japón contra Juventus, una obra de arte. ¿Fuiste de extrañar cuando te fuiste o no? ¿O lo asumiste? No, no, no. Yo me sentí siempre bien donde estaba. Porque me permitía hacer lo que más me gustaba, que era jugar al fútbol. Y me tocó vivir en lugares muy lindos. ¿Y hoy extrañás? Yo cuando paso dos o tres meses en mi casa, empiezo a extrañar la adrenalina del entrenamiento, de los viajes. A mí me gusta mucho viajar, me gusta mucho llegar a un hotel, ir a conocer el estadio, todas esas cosas. Cuando tuve la suerte de recorrer muchos lugares y de toda la ciudad del mundo, ¿qué conozco? Aeropuerto, hotel y estadio. A lo sumo, alguna catedral. Cuando íbamos a Barcelona, aprovechamos y podíamos ir. Sabíamos que estaba la Sagrada Familia, entonces íbamos con eso. Pero si no, estadio, hotel y aeropuerto. Eran las tres cosas que yo conozco de casi todos los lugares que me tocó jugar. Aprovechamos eso. Para ir terminando, yo te preguntaba esto de si extrañabas porque tuviste un paso por nivel jugador, después tuviste un paso como técnico. Un paso tal vez conflictivo, qué sé yo, no sé, uno lo miró fuera. Conflictivo es la resolución porque esos siete partidos que yo dirigí Neubel, todavía los llevo en el corazón, una cosa increíble. El día que se retira Geinze, que le ganamos 4 a 2 a Gold Boys, nos ponemos 3 a 1. Cuando hace el tercer gol, Alexis Castro, se me caían las lágrimas. Porque decía, estaba la gente ahí, fue ahí en la hinchada, todo el mundo cantando, todo el mundo coso. Y yo en ese momento tomé conciencia, digo, yo estoy dirigiendo a Neubel y le estamos dando esta alegría a esa gente. Y yo digo, pero todo lo que luché de chiquito, que vine, que me aguanté, todo esto y lo otro. Y ahora soy el técnico de este club. O sea, me sentí uno de los tipos más felices del mundo. Como si hubiera dirigido 700 partidos. Sí, sí. No, pero ese fue el momento de más emoción de los que me tocó dirigir. Fue el día que lamentablemente no pude poner a Treseguet, no lo pudimos poner a Damián Manso, que se despedían. Pero Olboy se nos venía, íbamos 3 a 2 creo en un momento y Neubel era más importante que todo. Entonces tuve que elegir entre ponerlo a Treseguet en lugar de Veloso, que era en lateral derecho, que se lesionó. Tenía que hacer las cosas bien o que se despida Treseguet. Lo siento por Treseguet, pero yo pensé en Neubel. Fuiste más viejita que nunca. Ese día sí. Ese día sí. Muchas gracias.